¿Qué tal a todos los que nos ven a través de PrensaLibre.com? Mi nombre es Billy Quijá, periodista de tecnología, y en esta ocasión vamos a poner a prueba la aplicación Duolingo, que es un app que fue creada por el guatemalteco Luis Bonan y que tiene éxito a escala mundial, ya que tiene millones de usuarios que están aprendiendo múltiples idiomas, entre ellos el inglés, el español, francés, portugués, alemán, mandarín. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Sino que eso se lo dirán los usuarios que lo probaron aquí en Guatemala, ya que PrensaLibre buscó a seis personas que pudieran probar la aplicación y que nos cuenten sus comentarios. Así que, conozcamos a estas personas y qué les pareció Duolingo. Buongiorno. Buong día. Mi nombre es Iván. Y yo soy Estefany. Y PrensaLibre nos eligió a nosotros para probar la app Duolingo, que es para aprender nuevos idiomas. ¿Qué idioma aprendiste, Iván? Portugués, ¿y tú? Yo aprendí italiano, del inglés al italiano. ¿Cómo te pareció la aplicación? Pues la verdad que es súper fácil y súper sencilla. Aparte de eso, muy accesible, ¿verdad? Porque tenemos en nuestros tiempos libres, podemos empezar a practicar. ¿Y a ti cómo te pareció? Me parece una aplicación muy práctica. La puede utilizar cualquiera, desde un niño, media vez sepa leer, ¿verdad? Hasta un adulto o alguien de la tercera edad. Me pareció increíble, la verdad, el hecho de que lo pueda utilizar en mis tiempos libres. Muy buena aplicación. Y entonces creo que nos depara el tiempo y podemos seguir practicando, ¿verdad? ¡Practiquemos! Hola, mi nombre es Carolina. Trabajo con una empresa de recursos humanos. Estoy probando la aplicación Duolingo. Me parece muy interesante. Ahorita que viene la época del mundial, me ha mucho la atención a aprender portugués. Ayer estaba probando la aplicación y me parece muy interactiva. Es como un tipo de juego y uno va avanzando en diferentes niveles. Ayer estaba probando el nivel número uno. Algunas desventajas que tuve es que a veces me salía la aplicación y cuando regresaba, pues no estaba como en el nivel donde me había quedado, sino que empezaba otra vez de nuevo. Pero ayuda bastante para aprender más. Hola, me llamo Néstor Galicia. He utilizado Duolingo en computadora. Tiene un poco de todo, vocabulario, gramática. La he encontrado muy fácil de utilizar y he aprendido, pues, podemos decirlo desde cero y en niveles un poquito más avanzados. Me parece, pues, muy recomendable. Las bondades que podemos decir es que es gratis. Es una de las bondades de esta aplicación, pues, puede utilizarla cualquier persona. Hola, mi nombre es Vivian. I learn English with Duolingo. Hola, mi nombre es Vivian. Yo el día de ayer estuve practicando con la aplicación Duolingo en mi celular. Me pareció una aplicación muy interesante y muy fácil de utilizar. Se puede utilizar en cualquier momento mientras uno, pues, tiene ciertos lapsos de descanso. Sin embargo, también en algunos momentos mi teléfono presentó dificultad ya que es un poco lento, ¿verdad? Sin embargo, pues, yo les recomiendo esta aplicación ya que es fácil de utilizar y creo que podemos aprender diferentes idiomas. Hola, soy Lupita Nazareno, tengo 23 años y tengo exactamente 24 horas de estar usando Duolingo. El idioma que yo quise aprender era francés. Primero porque es un idioma difícil. Si ya solo uno lo aprende en clases y aprenderlo por una aplicación de internet, me imaginé que iba a ser mucho más difícil. Sí, pero me volví un poco adicta. Solo he pasado tres niveles del básico y he aprendido un poquitito, poquitito, poquitito. Así que si mi acento no es el correcto, me expulso. Pero por lo menos aprendí a decir el niño, que es le grasos. Je mange un foam, que es yo como una manzana. Y básicamente de eso se trata. Creo que es una buena aplicación. Creo que si uno realmente quiere aprender un idioma es muy bueno. Sin embargo, creo que a veces es difícil porque conforme los niveles van pasando se vuelve un poco más difícil. Y entonces entiendo que es como un búho que pone huevitos. Y cada vez que uno se confunde, pues, se quita una vida, ¿verdad? Se quiebra un huevito. Y eso es un poco estresante. Pero creo que es una buena aplicación. Uno puede aprender cualquier idioma. No he aprendido mucho. Pero les puedo decir que je suis une femme. O sea, yo soy una mujer. Y creo que Duolingo es una buena aplicación. Ya conoció usted el caso de estos seis jóvenes que intentaron aprender otro idioma a través de una simple aplicación llamada Duolingo. ¿Y usted se atreverá a probarla? Soy Mili Quijada para Prensalibre.com